Mi nombre es Barbie Díaz, tengo 23 años y soy de Resistencia Chaco. Yo me dedico a estudiar y a trabajar lo que es ser cantante en bares. Estudio diseño de imagen, sonido y multimedia. Me siento muy contenta de estar acá, muy orgullosa por todo el esfuerzo y el apoyo de mis papás. Tiene muchas cualidades, le gusta mucho y cuando uno hace lo que quiere, no se da cuenta de lo que está haciendo, entonces lo hace con muchas ganas. O sea, no es como un esfuerzo. Que la amamos, que la acompañamos, que el ganar o perder no es nada. Lo importante es participar y hacer lo que a uno le gusta. Lo que más me gusta de ser artista es la conexión que hay con el público, el cariño que te da uno. La música para mí lo es todo, desde que me levanto hasta que me acuesto. Bueno, esta Bárbara es la nena, la Chaco, la bebé. O sea, es muy emprendedora, pero la música es lo que le gusta y hoy se puede cumplir.